¿Qué tal? Muy interesante. Señores, señores. Cuánta violencia. Buenos días de nuevo a la gente que se suma. Y a Yeryan que acaba de llegar. Buenos días a todo el equipo de la mañana. Vino con el cuchillo en la boca. Hoy vino peor acusando cosas como dice sin prueba. Grave. Como el mismo dice sin prueba. No, porque tú tampoco tienes prueba. No, yo sí tengo prueba. Es muy bueno hablar de pruebas. Yo sí tengo prueba. No puede sustentar eso. Podemos discutirlo fuera del programa, porque ese no es un tema para acá. Y, pero, pero, yo tengo prueba. Y te voy a utilizar a ti mismo. Para probarte lo que tú tienes. Cuando ustedes quieran. Hoy yo traje muchas pruebas. Atención a la gente que nos está viendo. Aquí ayer llamó un politólogo de la UAS que habló mentira. Y lo voy a demostrar en el día de hoy. Yo sí, porque habló mentira. Porque yo no estaba. Y entonces, como aquí, uno tiene que venir, y buenos días a la gente, uno tiene que venir, como cuando tú vas a un juicio, tiene que traer toda la prueba y tenerla ahí. El politólogo que llamó aquí ayer, como se llama Freddy... Freddy Ángel Castro. ... Habló mentira. ¿De qué? Habló mentira. Dijo que Leónel no había depositado la demanda para invalidar las elecciones porque la Junta Central Electoral no había proclamado a los ganadores. Y Fulvio, que está aquí, que parece que no es del PRM, parece que no manejan información, sabe que el pasado sábado fueron proclamados todos los candidatos. ¿Y qué hizo Leónel Ayer? Pero se hizo la proclama. Pero ¿cómo va a ser que un politólogo... La proclama formal. Sí, la proclama formal. Yo la tengo aquí. Y se la mandé a producción desde ayer para que la presentemos. ¿Por qué no podemos, señores? Miren, nosotros no podemos venir aquí... Socializa y busca el background de Freddy. ¿Por qué? Ajá. ¿Y es eso lo que estamos discutiendo? No, espérate. Es que estoy casi seguro que Freddy Ángel no te va a dar un dato si no lo tiene él en su... No, pero yo mandé ahí y lo tienen los cortes, muchachos. Mira, mira. Lo tienen los cortes que yo mandé ayer. Lo que pasa es que él es parte... No, pero pero ese momentito. Es que aunque él sea lo que sea, ayer dijo aquí y yo tengo los cortes que lo mandé para discutirlo hoy. Vamos a meterlo al guión. Vamos a meterlo al guión. Vamos a dejar el tema de Francis. Ah, va a salir corriendo. Y tú manejas eso en tu tema. A la gente que le espere eso. Don Francis. ¿Qué hablamos con la verdad? Artículo 48. Mire, todo se ha hecho conforme o de espalda a lo que dice la ley. Y por ello yo digo que hay parte en el origen de cómo pasaron las cosas. Ya estamos en un momento en el cual se han hecho acusaciones precisas y se han dado datos precisos. En el día de ayer se sumó las declaraciones de participación ciudadana a este proceso y prácticamente le pone como que le tira el pelo lo que faltaba. ¿Por qué? Digo esto y empiezo como incongruente trayendo datos. Artículo 48. Escrutinio y procesamiento de los resultados. En todo caso la misma ley como el reglamento establece corresponde a la junta central las juntas las juntas electorales y las organizaciones políticas participar en el escrutinio de los votos emitidos y estamos hablando que este proceso ha sido más que cuestionado ayer cumplía se cumplía una fase más por una institución como participación ciudadana que prácticamente deja claro de que el pasado proceso cuestionado por demás fue un fiasco. Yo advertí en días pasados que los adversarios del expresidente Leonel Fernández estaban tomando el tema como juego y que la sociedad no podía ya en esta etapa en hoy que hoy es jueves seguirlo viendo como un simple pataleo como juego y como un proyecto de un individuo que no acepta una decisión. Todo lo que ha sucedido se suma para reducir más la calidad y la confianza en muchos de nosotros por parte de la Junta cuando la Junta y su presidente se sientan en una rueda de prensa no en una posición de mandato oficial sino como los miembros defendiéndose de lo que decía aunque no mencionara el nombre pero sabíamos todo que los reproche y la cuerda la tienen con Leonel la Junta la Junta en su forma en como Castaño Guzmán su presidente se expresó porque lo que debiera de estar dando contesta a los procedimientos que se le han ido sometiendo por parte de quienes se sienten afectados no hacerlo fuera del análisis concreto de cada uno de esos documentos que contienen sus pareceres y que ellos tienen la responsabilidad en un debido proceso y con la madurez y sobre todo con las interés de que actúen conforme a lo que es el mandato de ley no obviando sus propias reglas su propio procedimiento y entrando en un dimidirete a lo público como árbitro que no le corresponde ni le compete a denigrar a relajar con las acciones que está llevando Leonel Fernández ante esa entidad que ayer la propia participación ciudadana inició sus palabras advirtiendo de que no no es posible desconocer y mucho menos en ese ámbito en el que ha llevado Leonel Fernández sus intereses tener una respuesta personalista muy particular del presidente porque está en cuerda con Leonel que en sus acciones en todo caso deja entrever las dudas sobre como él ha dirigido y como la junta y todo ha permitido esa es la gran diferencia ¿tú crees que el manejo entonces que ha tenido la junta vamos a decir poco institucional porque ni siquiera están entrando en materia de lo que se le ha sometido si poco institucional sino ya como de manera directa asumiendo algunos referimientos que ha hecho entonces a través de ese razonamiento que haces le quita vamos a decir credibilidad en el sentido de lo que se podría estar investigando por consiguiente si claro porque hay más que suficiente muestra de que no han no han tenido la 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 pericia ni 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 se han ni se han reguardado sobre su propia responsabilidad que son políticos en ejercicio hay un mecanismo legal que permita cambiar la junta en este momento mira si es por la la norma lo que correspondería es que ellos en su posición y enrostramiento que le han hecho renuncien pero no van a renunciar entonces no entonces pues fíjate lo que quiero es dejar claro que ayer y me dan la razón cuando yo advertía dejémonos de estar relajando con los procesos porque esos son derechos que le asisten ayer la junta la participación ciudadana inició su alocución en la visión su sede pero es una buena opinión porque porque ha tenido más de 14 años bueno no no porque lo que quiero es no me interesa pero al haber le reconoce pero al haber le reconoce no no porque a mí no me no está en discusión porque eso debe de le interesa entonces la parte que no te conviene para fines de leonel y nada más te conviene la parte que te conviene para yo te voy preguntar en qué ayuda y edifica en mi comentario la parte de desmentir porque para mí no está en discusión lo que se dijo no ciudadanía con la información completa bueno pero tú estás dudando de que yo estoy manipulando sí en qué porque tú no porque yo estoy entrando tú no estás diciendo cuál es el contenido lo que pasa que a ti te ha pasado que tú estás ahí no está escuchando el contenido íntegro de participación ciudadana cuando usted habla diciendo que leónel fernández había hecho un mal uso del informe que dio participación ciudadana punto solamente estás citando ahora la parte como hacen los abogados maliciosos el artículo dice tal y tal cosa y no cita la otra parte cita lo entero ok para que le dé lo que pasa que tú estás ahí sentado y haces un acto de de irrespeto a tu compañero que tú no le has puesto atención es un acto de irrespeto que el hecho que estamos aquí y opina entonces en un entramado en una parte donde él hace un entramado dudando de si claro en un discurso de cierre que no corresponde buenos días buenos días oye bendición para mí Francis saludo para ustedes Francis no discuta con Sócrates que Sócrates siempre ha estado predispuesto contra así así que no le haga caso a mí entonces eso que tiene la camisa de la fuerza mira en ese sentido lo que he querido señalar es la descalificación que viene de parte de la junta sin haber sin haber sin haber sin haber estudiado que se le está sometiendo y se suma al mismo discurso de palacio y de las alitas cortas que procura desvirtuar que en todo proceso existe también un procedimiento de acciones cuando usted se siente afectado y debe ser el ejercicio y es el que quiero resaltar más que los detalles de reproche que se le hagan al accionante el accionante tendrá su momento la junta va a hacer tiene que hacerlo pero y para que sale de que salió de forma personal todos reunidos como si se estuviera dando respuesta ahí es el error porque no estaban dados como reunión porque usted tiene acceso cuando ellos están reunidos si si ellos pueden salir reunidos para dar informaciones públicas esas declaraciones públicas fueron a título personal no 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 si salieron toditos en grupo no no lo que le quedó más fue la parte media burlesca media burlesca entonces ahí donde el pueblo tiene que estar viviendo no lo que le quedó es que ya la junta ha perdido la condición jurisdiccional estoy de acuerdo ya eso de alguna manera aún la actitud de la junta tú sabes que ella no va a tomar ninguna decisión sobre las acciones que está llevando debe eximir si no tendrá tendrá que hacerlo el tribunal superior porque ya no tiene entonces en todo esto lo que quiero es hablarle al pueblo pese a las dudas que siembra Sócrates con sus palabras porque no es mi intención manipular es que no se debe burlar los procesos y los derechos que cada ciudadano tiene en la República Dominicana porque aquí se ve como una afrenta o como un choque cuando alguien osa pero amado usted acaba de explicar que la junta ya no tiene no estoy hablando ya de la junta pasé a otra no bueno no 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 voy a permitir no no espérate un momento a mí no me mande a parar ahora a la producción porque me está haciendo alusión y tú no me vas a hacer discurso de cierre dejándome a medias cuando yo no he concluido mi tema nuestro amigo Armando Polanco dice no junte a Francia a Sócrates póngalo de frente póngalo de frente entonces cuando esto sucede Sócrates amable este el evidente es que yo estoy defendiendo de que haya una vez en la vida del pueblo dominicano un ejercicio pleno de los derechos y facultades que tiene cada ciudadano que leonel nunca se lo dio a nadie no era él de la junta él no era de la junta y él nunca se lo dio a nadie falso 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 demuéstrame que haya una crisis cuando pudo haber hecho cuando agarró la justicia la cogió para él cuando agarró el ministerio público la cogió para él y cuando monopolizó todas las acciones y hoy él está cosechando los frutos de su presidencia eso es lo que pasa a mi compañero a mí no me pueden controlar porque yo soy comentarista vamos a la pausa vamos a la pausa oye tú quieres que tener respeto vamos a la pausa cuando regresemos el problema tuyo es que no me tradicen es una falta de respeto de mañana chao 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 Gracias por ver el video.